Vamos a otra cosa, 65 mil pesos en promedio es lo que pagan los chilenos en gastos comunes, una cifra que en algunos lugares supera los 200 mil. En cuanto a las regiones Coquimbo y Valparaíso, son las con mayor morosidad en este ítem. ¿Cuáles son las razones por las que los chilenos no estamos al día con el pago de los gastos comunes? Vamos a responder esta y otras preguntas. Está con nosotros Anticulpi, él es ingeniero de la Universidad Católica y vocero de Comunidad Feliz, que es justamente una especie de solución a estos problemas. Ya te voy a preguntar por Comunidad Feliz, muy bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carla. Bien, ustedes que están trabajando directamente con las comunidades han logrado hacer un estudio de morosidad, donde estábamos viendo ahí que por ejemplo Valparaíso, Coquimbo, son regiones con altos niveles de morosidad. ¿Por qué? Principalmente porque son las regiones de veraneo. Los coproletarios siempre están distantes, están en la región de hacer segundas viviendas, viviendas en Santiago, y hay una pérdida de comunicación con el administrador. Y el administrador es quien fiscaliza estas cosas, quien cobra, no puede llegar a ellos, ya que están en otras regiones, solamente pueden hacer cobros por teléfono. Y sucede que las medidas de cobranza que tienen los administradores del corte de luz, por ejemplo, cuando son segundas viviendas, no están tan interesados y en el caso se produce una serie de problemas sobre la morosidad. Da lo mismo que de corte de la luz en el fondo, porque tú no estás ahí viviendo. Claro, esto genera una serie de problemas. Particularmente, lo más grave de la morosidad es que es dinero que son cuartas por cobrar del edificio y plata que no tiene disponible, plata que se puede usar para pagar indemnizaciones, finiquitos, fondos de pintura. Y eso, al fin y al cabo, ¿qué sucede? La comunidad empieza a cobrar fondos de indemnización, fondos de reservas más altos para poder juntar ese dinero. Claro, se le empieza a cargar la mano a los que sí pagan. Exactamente, ahí empiezan a crecer estos fondos que aumentan los gastos comunes. ¿Cómo hicieron ustedes este estudio? ¿A quiénes entrevistaron? ¿Cómo se acercaron a las comunidades? Primero sacamos datos estadísticos asociados a nuestras comunidades que están utilizando el software y son alrededor de 500 que repartían en todo Chile. Y adicionalmente, tuvo un equipo que estuvo consultando a los copropietarios directamente para ver su opinión y por cuáles son las principales razones de por qué no pagan. Y al mismo tiempo lo comparamos de otros estudios con los que realiza el gremio de administradores y ver que más o menos son más o menos similares. Hay una tendencia y las principales razones son que tienen un desconocimiento de la información. Las cuentas son bastante altas, esas son 6.000 pesos. Y poder pagar 6.000 pesos con una boleta que está poco justificada o no con suficiente información es difícil. Por ejemplo, si esto pudiera estar disponible online para poder ver las facturas que estoy pagando, porque supone que yo pago un 1% de todas las facturas del edificio. Entonces poder ver esa factura y ver... Claro, porque la gente tiene poco acceso como a la caja de la administración. Reparación de ese edificio. Entonces se pone, no sé, ítem reparación ascensor, pero la gente sabe lo que le corresponde pagar, no sabe cuánto costó ni con qué periodosidad se hace. O sea, hay un montón de preguntas detrás de lo que uno paga en los gastos comunes. Exactamente. Y eso hay que sumarle que no todas las personas participan en las actividades que se realizan de los comités. Las asambleas. Las asambleas donde se difunde esta información. Entonces hay que buscar medios asociados a la tecnología que permitan que esta información llegue a las personas. Me llama la atención dentro del estudio que ustedes hicieron el nivel de morosidad en la región metropolitana. Ahí ustedes constatan que Ñuñoa, Providencia, Las Condes son de las comunas con mayor morosidad. Y son justamente las que uno diría tienen el mayor nivel socioeconómico. Por lo tanto uno diría es la gente a la que menos le debería costar pagar sus gastos comunes. ¿Hay explicación para eso? Claro. De hecho, si somos también así, tienen la mayor disposición a pagar. Son departamentos más grandes, que tienen quizás 100 metros cuadrados, que eso es el doble. Eso es lo que viene en otras comunas. Por tanto, las cuentas son más grandes. O sea, son gastos comunes mucho más caros. Claro, que van a ir entre 100 mil a 150 mil pesos mensuales. Que en otras comunas, que el propiedad de Chile es 65 mil. O sea, es el doble más caro. Entonces podríamos decir, si bien incluso también los arriendos son más caros. Claro, entonces ya el arriendo y sumarle 100, 150 de gastos comunes es mucho. Y por eso la gente ahí tiene más niveles de morosidad. Pero leía en algunos casos más del 50% de morosidad. ¿Cómo un edificio funciona cuando el 50% de las personas no pagan sus gastos comunes? Bueno, esto es gracias al fondo reserva. Se calcula entre 5 y 10% mensual. Eso significa que cada edificio recauda extra 500 mil pesos todos los meses. Entonces, si tú vienes a lo largo de 10 años, el edificio tiene una cantidad de plata enorme. Que está disponible. Ya, y eso te permite amortiguar y cubrir la caja. De esta gente que está morosa. Digamos que mucha gente está morosa por un mes. Pero el 15% de las personas está morosa por más de tres meses. Y ahí sí que entramos en problemas. Y ahí ya viene el corte de la luz y todo. Sí, ahí viene el corte de luz. Y todos esos temas que a veces no se hacen incluso. Porque a las administradoras les complica. O cuentan en corso el proceso. Porque tienen que notificar a Chilectra o la institución. Prover energía. Por ejemplo, en Comunidad Feliz. Que es el software donde calculamos datos. Se puede generar todo eso automático. Ah, perfecto. Ya, hablemos de Comunidad Feliz. ¿Cómo en el fondo pueden ordenar sus cuentas las comunidades que tienen este tipo de problemas? Hay aquí también una especie de interacción, ¿no? Entre lo que los propios residentes hacen para cautelar sus cuentas. Y el que muchas veces tú le entregas ese servicio a una empresa de administración. Entonces, ordenar a veces o tener la conciencia de qué se está haciendo con las platas no es tan fácil. Sobre todo en un edificio donde se manejan volúmenes de gastos comunes muy altos. Claro. Entonces, esto es una herramienta que permite ordenar todas esas finanzas. Tener todas las boletas y facturas públicas. De manera que las personas pueden saber cuánto es el saldo en caja que tiene la comunidad. Y cuánto están cobrando. Entender qué facturas están cobrando el fondo de reservas. Que son las arcas, la recaudación que tiene la comunidad. Y qué facturas están cobrando en el gasto común. Y asociado a eso también hay reportes, hay balances. Que te permiten entender un poquito más en detalle. Quizás uno lo va a ver todos los meses. Pero sí, de vez en cuando, cada cuatro meses, entender el agua caliente, por ejemplo. El agua caliente es uno de los conceptos que son más difíciles de comprender en las comunidades. Y que en los meses de invierno se tienen de llegar a 40 o 50 mil pesos solamente por ese concepto. Para personas que dependen de la calefacción y el agua caliente. La gracia de este software es que en el fondo está a disposición de todos los vecinos. Cualquiera se puede meter a esta página y mirar y revisar las cuentas. No solo el comité de administración que es el que fiscaliza al administrador. Si bien ellos son los que más lo hacen, pero los copropietarios también pueden pagar online, por ejemplo. Y es un tema que ayuda mucho a reducir la morosidad. Se da que pagar es engorroso. Si te pierdes la boleta, no te acuerdas de los datos de transferencia, a qué tengo que depositarle. Y a veces hacer una transferencia no sabes si se va a corroborar o no el monto. Después, típico problema de los copropietarios es que le dicen al administrador, yo pagué. Y hoy día casi que la recomendación es tener el comprobante de todas las transferencias que hay hecho en los últimos 12 meses. Porque si no está todo eso corroborado, el administrador te puede ir a cobrar de nuevo al gasto común. Sí. Y a veces pasa que hay que cuadrar hacia atrás absolutamente todo. Exactamente. Entonces, el hecho de poder pagar online hace que se marque automáticamente el pago de la cuenta y te dé un comprobante de pago. Queda el registro en el fondo. Claro, y eso ayuda, facilita, hace que sea más sencillo pagar. Ahora, entiendo que también, porque no todo es plata, se permite la interacción dentro de los vecinos. Esto es como una gran red social, por decir así, que permite que la gente interactúe. Muchas veces pasa en las comunidades, y hoy en día más que antes, porque estamos todos más individualistas probablemente, que la gente no conoce a los vecinos, que no sabe bien los que no van a la asamblea qué se está haciendo. Que a lo mejor tiene una buena idea para este edificio, pero no sabe a quién decírsela porque ni siquiera sabe quién es el administrador. Eso pasa. Y aquí se permite como una interacción. Claro. Nos podemos poner en contacto todos los vecinos y conocernos al menos virtualmente. En cierta manera, nosotros lo que buscamos es generar una institución del edificio. Y aquí me refiero con esto, es que hay un canal formal donde yo como propietario pueda comunicarme con el administrador, con el comité, y contar mis requerimientos. Y de esa manera el comité pueda tomar estas decisiones, notificar, enviar encuestas, entender qué está sucediendo. Además, también hay la opción de arrendar los espacios comunes. Por ejemplo, siempre he querido arrendar el quincho, poder ver online la disponibilidad, lo coordinar. Ese también es otro tema, que uno no sabe si el quincho este fin de semana va a estar ocupado o no. Exactamente. Y eso uno lo puede pedir, en fin, causas un carro automático, los gastos comunes. Entonces, hace que sea todo un poquito más digitalizado. Que en Comunidad Feliz permitimos que la tecnología llegue al edificio. Que es lo que empezamos a hacer, edificios un poco más inteligentes. Claro. Ustedes llevan poquito tiempo, o sea, llevan un año y medio, me decías tú. Sí, o sea, un año y medio, desde que el primer edificio se sumó. Pero fue un poquito antes, un año más, que estuvimos todos desarrollando un producto, armando la plataforma, que es lo que nos permite hoy día funcionar. Montando este proyecto. ¿Cómo funciona, en el fondo, para quienes contratan? ¿Esto es como un software que ustedes le venden a un administrador, que por lo tanto se presenta como un administrador tecnológico y lo usa, y la comunidad solo compra ese servicio? ¿O la comunidad directamente compra el software o arrienda el software? ¿Cómo funciona? Son las dos cosas. El administrador cumple para diferenciarse, le da una serie de herramientas a las que le permiten manejar más edificios, ser más automático, eliminar ciertos procesos que son tediosos, como la conciliación bancaria, el poder pagar online. Y por otra parte, los comités tienen una serie de problemas, por ejemplo, en la transición. Al momento de que yo tengo que cambiar de un administrador a otro, a veces el administrador dice, no, no te voy a entregar ningún dato. Y a través de tener un software que es propio de la comunidad, ella tiene pleno control de toda la información que tiene. La información queda siempre en el edificio. Exactamente. Bueno, en este caso, en el software. Pero queda para el bien de la comunidad. Exacto. Y entonces siempre hay una continuidad. Digamos que en el proceso de transición siempre se pueden emitir gastos comunes, no se retrasa la recaudación, se pueden pagar las cuentas a tiempo. Imagínate que un edificio no pague la cuenta de Metrogas durante dos meses por temas de este tipo. Se le corta el agua caliente a todos los presidentes. De esta prepara todo. Claro. Ya, y ustedes llevan 500 edificios, me dices tú, en este año y medio. ¿Y cuáles son las proyecciones de Comunidad Feliz? ¿Cuál es la idea? Las metas son 1.500 este año. Y esto lo basamos porque en mayo del año pasado teníamos 50. Y hemos crecido enormemente. Muy rápido. Muy rápido. Ahora, no me quedó claro. Tú me dices, el administrador puede comprarlo o las comunidades se pueden quedar con la información. ¿Y cuánto vale comprarlo? Son tres UF mensuales. Ah, ya. Esto es como con una mensualidad que permite ir manteniendo el... Nosotros estamos en plena asistencia, tenemos una serie de ingenieros que están dedicados a asistir a los administradores en todo lo que requieran. Especialmente, por ejemplo, el promedio de edad de nuestros clientes tiene 50 años. Ya. Entonces, nosotros estamos en una herramienta tan sencilla que sin saber mucho de contabilidad, uno puede hacer balances contables, puede solucionar una serie de problemas que son más o menos complejos y mostrarlos de manera amigables, fácil de entender. Ya, y esas tres UF finalmente se dividen entre todos los vecinos y eso debería ser que no fuera un gran costo así para cada uno. Claro, son como 300 pesos por persona. Ya. O 200 pesos. Dependiendo del porte del edificio. Claro, depende mucho. ¿Un edificio más chico es más caro y un edificio... Porque el software vale siempre lo mismo. Siempre lo mismo, no importa el tamaño del edificio. Ya. Esto también se aplica con dominios de casas, cualquier persona que vivía... De hecho, incluso parcela. Hay gente que tiene que... Cualquier persona que vivía en régimen de copropiedad, que son 4 millones de personas en Chile. Perfecto. Ya, pues, bueno, mucha suerte. Comunidad Feliz. ¿Los buscan así? Comunidad Feliz. Sí, Comunidad Feliz en Google o www.comunidadfeliz.cl Y ahí van a encontrar una prueba del software y pueden entender de qué se trata con ejemplos. Ya, pues, mucha suerte para este emprendimiento, además, que siempre es bueno destacar, ¿eh? Con jóvenes emprendedores que están llevando adelante esto. Que te vaya súper. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta. Gracias. 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 Gracias.